Shalom, Rastafari. Continuamos y habla Rast Alonso Teferri de la Sociedad León de la Tribuna de Jehuda, Dado de Society Español. Lectura semanal Rastafari número 11, corresponde al diciembre 18 al 19 del año 2015, es titulada en el Amharico Erbe, en el hebreo Vayegash, y en el español se llegó a él. Ahora, para aclarar la lectura y porque nos dirigimos a la porción a la cual nos dirigimos, la porción para estudiar para este Shabbat, este sábado, Zenbet, inicia en el libro de Génesis, capítulo 44, verso 18, al capítulo 47, verso 27. Por lo pronto vamos a enfocarnos en el capítulo 46, libro de Génesis, capítulo 1, digo, verso 1 al capítulo 7. Disculpen, verso 1 al verso 7. Me adelanté un poco. Y partióse Israel con todo lo que tenía, y vino a ver Seba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Yesehak. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, en parábolas, en dichos oscuros, en misterios habló Jehová. Jehová. Habló Dios, disculpen, a Israel. Israel es la persona espiritual que ha vencido con hombre y ha vencido con Dios, que ha encontrado favor en el hombre, y ha encontrado favor en vista del más alto, de Yah. Israel es la elevación de lo que es Jacobo o Jacob en lo natural. Y en las visiones de noche dice esto, y dijo, Yaikob, Yaikob. Y él respondió, eme aquí. Es interesante porque, y habló Dios a Israel, al hombre espiritual, en visiones de noche. Es decir, en parábolas. Lo espiritual, el espíritu dentro de uno recibe las parábolas que habla Cristo Jesús. Y el hombre natural, en la carne, Yaikob, Yaikob, es quien responde y dice, eme aquí, ve que aquí estoy, presente delante de ti. Y dijo, yo soy Dios. Ahora es interesante porque estuvimos meditando sobre esto. Yo soy Dios, es como decir, ya él. Porque ya, yo soy, o él es, Dios, él. Como Abel, ya él. Es curioso, o disculpen, no, como Hayel, Hayel, Hayel. Yo soy ya, hay, él, Dios. Es interesante. El Dios de tu padre. Ahora el Dios de tu padre también tiene un, es interesante. Ahora no estamos diciendo que en el hebreo ni en el amjarico se traduce de esta forma, pero solamente con el entendimiento que hemos recibido a través de los estudios podemos hacer estas conexiones, aunque no son exactas. O sea, solamente estamos introduciendo maneras de poder ver más allá de lo que se ve. Yo soy, ¿quién es? Él es, ya. Dios, él, del Elohim. Ya, él. O Hayel, la fuerza de Dios. Él es la fuerza de Dios. Es en ti, me pregunto yo. Y nosotros damos respuesta con las acciones que manifestamos. Y el comportamiento acerca de la fe. ¿Qué tipo de fe tenemos? ¿Tenemos fe en que todo lo que pedimos en el nombre de Jesús Cristo se nos va a entregar? ¿O tenemos fe que su palabra es verdad, pura y completa? Sin tener que nosotros imaginar un final, interpretando las cosas a nuestro gusto, o más bien esperar en paciencia, lo cual trabaja la fe que es el reino de los santos, de los Kedushan, de los Kedoshim, y entonces recibir la revelación que Él nos entrega divinamente. No nos debemos adelantar, porque entonces somos consumidos con el fuego de Él, quien es el que Él es Dios. Ya Rastafari. Ya Rastafari. Ya Él es la cabeza a quien da reverencia. Toda sabiduría empieza con reverencia al ejemplo, a la cabeza, al frente. Así es de que no nos debemos adelantar, debemos saber nuestra posición, y como dice Jesús a Pedro, hazte atrás de mí, Satanás. No debemos imaginarnos el final, debemos esperar en paciencia a la revelación divina, para saber el principio, habiéndolo recibido desde el final, y el final del principio. Es uno. Uno es. Ahora continuando, dice, como íbamos a decir, el Dios de tu padre. Eo, Dios de tu padre. Ab, Ab-El, se podría decir. Abel, como Abel. Ab es el hebreo para decir padre, y Eo es Dios, la fuerza. Ahora, continuando, solo nuestra meta principal, no es ser un intermedio, en la relación personal de el Creador, Dios, su fuerza, y la fe que uno requiere, para estar en relación con Él, en espíritu y en verdad. Nuestra meta, es demostrar la manera, de poder estudiar por nosotros mismos, a través de la cual podemos encontrar, por nosotros mismos, la forma de servirle a Él. Inevitablemente, al tomar en nosotros esta responsabilidad, encontraríamos la manera, de servir a nuestros queridos hermanos y hermanas, dentro de la comunidad humana, sin requerir, que alguien nos dé por instrucción, la forma de comportarnos. El Espíritu, es el primer movedor, es el inicio, es lo que, enciende, el fuego. El Espíritu Santo, fluye, dentro de nosotros, como el aceite, que quema la llama, o que quema la, que alusa, que alumbra, manteniendo ese fuego encendido, eternamente. Lo que yo más quisiera, es que aquellos quienes nos escuchan, reciban, diferentes formas, y métodos, y estrategias, para estudiar, y aprender por uno mismo. No quiero que tomen mi, mi, mi testimonio, como, como, autoridad principal, la autoridad principal, viene cuando uno mismo, encuentra las cosas, por sí mismo, yo solamente soy una guía, soy hombre, soy como Moisés, solamente los puedo llevar, hasta un cierto nivel, y de ese nivel, es necesario, que cada uno, sea elevado al Espíritu, superando la carne, y entrando a lo que es espiritual, y solamente, a través de Cristo Jesús, esto se puede lograr, y Cristo Jesús, no es Charles Edwards, y no es que, vean aquí, que voy a, voy a, hacer énfasis, en este punto, de gran significancia, no porque, tengo odio, rencor, o coraje, contra los hermanos, quienes siguen, estas ideas, pero porque es necesario, hacer las correcciones, para continuar, en el camino correcto, no es, por odio, es por amor, que aquellos, quienes si, pertenecen a nosotros, encuentren su camino, por si mismos, yo no soy nadie, para ponerme entre medio, de uno, y su relación personal, con nuestro Padre, solamente, deseo, presentar, nuestros estudios, de tal forma, que unos pueden, encontrar maneras, de, de ustedes mismos, ir adelante, y encontrar su camino, al mismo Padre, siendo uno de nosotros, y entonces, encontraríamos, que somos uno, en espíritu, y en verdad, en la palabra, nos encontramos, el Padre, nos confirma, que el Hijo, es el quien Él es, y no puede ser nadie más, ahora, la fundación, en la que, construimos, es sencilla, es la primera fuerza, de la Trinidad, la palabra, son las sagradas escrituras, el Hijo, es Jesús Cristo, y el Padre, es el llamado, en lo que, guardamos nuestra atención, y nos enfocamos, en esta base, es inevitable, encontrar lo que es, verdad, ahora, continuando, veamos aquí, donde, nos quedamos, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu Padre, no temas, de descender, a Egipto, porque yo, te pondré allí, en gran gente, no tengan miedo, ir al mundo, a la oscuridad, a las cosas, que no podemos comprender, a las cosas, que no podemos ver, no tengan miedo, estar en el mundo, y recibir, milagros, no tengan miedo, de tomar, a María, como esposa, que al cabo, lo que, hay dentro de su, de su vientre, creo que es, la palabra, no sé, de su, o sea, lo que hay dentro de María, es del Espíritu Santo, tenemos que elevar, el pensamiento, y, superar, las emociones, y los sentimientos, y entrar a las cosas, que no se ven, para manifestar, Emanuel, para manifestar, la fe, en él, o la fe, la fuerza de fe, el poder, de tener fe, el poder, de las cosas, no vistas, manifestados, aquellos, quienes lo pueden recibir, sin siquiera, sin, sin tener, que ser vistas, pero a la misma vez, vistas, las cosas, que no se ven, son más concretas, que las cosas, que se ven, y lo testificamos, en espíritu, y en verdad, estos dichos, son difíciles, sin embargo, es necesario, obtenerlos, porque estamos entrando, en un tiempo espiritual, en lo cual, el alma, y las cosas físicas, las emociones, las actitudes, y los sentimientos, no son más, que distracción, y nos detienen, de obtener, la más alta realización, de ser, en él, Emanuel, cada quien, por uno mismo, y no, atribuir, la fuerza, que es garantizada, a todos, quienes creen en su nombre, y creen que las escrituras, son verdad, y pueden testificar a ellas, en lo personal, y decir, he aquí, estas escrituras, hoy, este día, son cumplidas, en mí, no, no robarle, al mundo entero, la habilidad, y posibilidad, de que esto sea cierto, en cada, en cada uno de nosotros, atribuyendo, la fuerza, de la fe, a una persona, Charles Edwards, que sería, robarnos, a nosotros, la fuerza, de la fe, veamos aquí, cómo continuar, no tengamos miedo, no tengan miedo, de tomar a María, que al cabo, lo que hay dentro de ella, es del Espíritu Santo, es superar, las aguas, que, que es, son movidas, para acá y para allá, pero no hay estabilidad, es superar, estas emociones, y entrar, a la realización, de que, en lo espiritual, lo maravilloso, lo espectacular, y lo milagroso, es más que posible, y a través, de cada uno de nosotros, al recibir, esto por verdad, entonces, nosotros podemos, entonces, manifestar, un nacimiento, virgen, algo que viene, de lo que es espiritual, y no necesariamente, de lo físico, y esto tiene, este proceso, tiene que suceder, dentro de cada uno, de nosotros, como individuos, yo, como el yo, no debemos tener miedo, ahora continúa diciendo, yo, descenderé, contigo a Egipto, recordemos que, en la visión, por noche, ya se le presentó, a José, y le dice, José, no tengas miedo, de tomar a María, como esposa, que al cabo, lo que hay dentro de ella, es del Espíritu Santo, y cuando esto sucede, vemos la semejanza, en que, en que, luego, el ángel, del Señor, se le aparece, a José, y le dice, que desciendan a Egipto, no tengan miedo, que yo estoy con ustedes, espirituales, Emanuel, la fuerza, de la fe, Egipto, puede ser, significante, puede significar, oscuridad, ignorancia, pero, en una, en una forma más grande, el mundo, no tengan miedo, de ser, en el mundo, y ver esas cosas, no vistas, entrar a la oscuridad, entrar, dentro del mundo, a las cosas, que pertenecen a la fe, que son espirituales, porque, Él es con nosotros, si limitamos, que Él es con nosotros, a una persona, que ya no está, en qué situación, nos deja a nosotros, que estamos en el mundo, Cristo Jesús, pide por nosotros, y dice, no pido que los saques, del mundo, sino que los libres, de tentación, no puede ser hombre, porque entonces, en qué, basaría nuestra fe, si los hombres, quienes se han manifestado, siendo Dios, no continúan, en lo físico, junto a nosotros, pero en lo espíritu, en el espíritu, son en nosotros, y nosotros en ellos, que es muy diferente, ahora, así es que no podemos negar, el obvio hecho, el hecho obvio, disculpen, que esto no es, de una persona física, es en el espíritu, el cual debe ser recibido, por cada uno de nosotros, en lo personal, ahora, yo descenderé contigo a Egipto, y yo también, te haré volver, regresaremos, a esa gloria, que fuimos, antes que el mundo, fuera creado, y José pondrá, y pondrá su mano, sobre tus ojos, porque es significante esto, pues porque, es necesario, o sea, ninguno debe ser perdido, de Israel, es necesario, que para que, uno sea, sea guardado, en la bendición, es natural, que, el hijo, dé descanso, al padre, y no que el padre, descanse del hijo, es decir, hasta este momento, José, es pensado ser, despedazado, para ser exacto, en la frase, que utilizó, Jacob, pero para ponerlo, en otras palabras, es necesario, entender que, en este momento, en las escrituras, José, se piensa, ser muerto, y que tipo, de bendiciones, y hay, si ha visto, que sus hijos, mueran antes, que él, eso no es, lo que debe ser, como dijo, su majestad imperial, en un discurso, dice, no, un padre, no debe ver, la muerte, de su hijo, por cual razón, dice, que, José, pondrá, sus manos, sobre él, José, será quien, quien da descanso, o pone a dormir, a Jacob, y es muy significante, porque aquí estamos viendo, lo que, lo que es, Jesús Cristo, en la cruz, cuando entrega, su espíritu, al padre, y es muy interesante, de hecho, no habíamos pensado esto, pero, ese es el sacrificio, pero, he aquí, la resucitación, todo esto, se está reflexionando, en estas escrituras, ahora, para continuar, dice, y levantóse, Jacob, se levantó, se movió, con ánimo, de perciba, la fuente de la cumplición, o la fuente de la perfección, y tomaron, o la fuente de la promesa, y tomaron, los hijos de Israel, a su padre, Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros, que Faraón, había enviado, para llevarlo, ahora, es interesante, notar, eso que dice, los carros, ahora, en el libro, de Deuteronomio, y hacia el final, del libro, de Levítico, encontramos, profecías, que, corresponden, a nadie, más que una gente, las gentes negras, de este mundo, y especialmente, en el libro, de Deuteronomio, se habla, de que, si no cumplimos, los mandamientos, seremos, entregados, o seremos llevados, otra vez, en naves, en barcos, a Egipto, por el mismo camino, que conocemos, ahora, recordamos, en el libro, en el Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 7, creo que es, capítulo 7, capítulo 8, en donde, en donde, le dicen los fariseos, a Jesús, nosotros jamás, hemos sido, siervos de nadie, y Jesús Cristo, le dice, si, 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 si hacen pecado, son siervos del mal, son siervos del pecado, algo por ese sentido, a qué se refería, por qué, dijeron los fariseos, que nunca han sido, siervos de nada, no recuerdan, las captividades, no recuerdan, la estancia en Egipto, no recuerdan, Babilonia, pues, algo muy interesante, acaso, eran ellos, la gente correcta, o somos rápidos, de olvidar, los castigos, y, somos, pues, movidos, a la fantasía, a la falsa imaginación, de nuestras, voluntades, en vano, en este instante, es la primera, migración, a Egipto, estos son los barcos, y este es el mismo camino, el cual, después se nos repite, la instrucción, de que si no guardamos, los mandamientos, habiendo salido de Egipto, regresaremos a Egipto, en esas mismas naves, en este caso, dice, los carros que Faraón, había enviado, para llevarlo, no es una cosa ligera, ir al mundo, pero es lo que nosotros, buscamos, en el, en el no ser completos, en nuestra fe, José, está en el mundo, Jacob, y los demás, viviendo en Canaán, pero la cosa, no es completa, ninguno puede ser perdido, así es de que, desciende, Jacob, el padre, con toda su sustancia, y todo lo que ha obtenido, en Canaán, y regresa, desciende, al mundo, y él sabe, lo que significa esto, es un peligro, por cual razón, Dios le tiene que dar, la, la comodidad, de decir, no tengas miedo, descender al mundo, no tengas miedo, descender, y ser, en el mundo, tú, la conexión, que trae el cielo, a la tierra, no tengas miedo, de ser tú, Emanuel, no tengas miedo, de que Cristo Jesús, en espíritu, y en verdad, tú seas en él, y a través de él, seas en el padre, Jael y Selassie I, no tengas miedo, de vivir, en la carne, una vida espiritual, soportando, y superando, las dificultades, que se presentan, en la tierra, que la voluntad, y la claridad, de los cielos, sean traídos, a través de nosotros, siendo la tierra, la conexión, electrificando, lo que es, la existencia, no tengas miedo, que yo soy contigo, Emanuel, ahora, continuando, o sea, hay tanta riqueza, en la palabra, en tiempos de hambre, esto sí garantizo, que muchos, tal vez, no crean ahorita, pero al pasar de tiempo, la gente se va a dar cuenta, que no pueden continuar, en estos errores, y inevitablemente, van a tener que, cada uno de ustedes, reconocer, que tienen que ir, aquellos, quienes han sido enviados, para presentar la verdad, en tal forma, que nosotros lo hacemos, representando la sociedad, de León, de la tribu de Huda, a los Yeses Aires Español, y esto no es, por odio, sino por amor, José fue enviado, fíjense, fíjense, le dijo a José, ve, y ve, y revisan tus hermanos, ve por tus hermanos, que están mal, andan mal, o sea, la Biblia solamente, lo expresa, en una forma, muy ligera, pero es una gran cosa, cuando Jacob, envió a revisar, o a que chequee, a sus hermanos, lo dijo, porque, había preocupación, en Jacob, conociendo a sus hijos, ve y revisa, ve y, en otras palabras, ve, reúne a tus hermanos, y tráelos a mí, tengas que hacer, lo que tengas que hacer, cueste lo que cueste, pero tráelos a mí, todos juntos, sanos, y salvos, esto es lo que nosotros hacemos, nosotros, en lo personal, manifestamos la persona de José, así como manifestamos la persona de, de, juda, y juda, así como manifestamos, las completas escrituras, de principio a final, el final es el principio, y aquí, estas escrituras, hoy, este día, son cumplidas, ante aquellos, quienes lo puedan recibir, no hacemos distinciones, no hacemos separaciones, somos uno, uno somos, en él, pero tiene que ser, en espíritu y en verdad, y tenemos que ser, aprobados, y no reprobados, en la palabra, por mi parte, mi gloria es en la Biblia, dice, Germauch, en Amal, Salasi, ahora, continuemos, un poco, un poco más, quedan, unos versos, dice, y tomaron sus ganados, y su hacienda, que había adquirido, en la tierra de Canaán, y vinieron, a Egipto, y toda su simiente, toda su semilla, y esta semilla, nosotros la traducimos, en forma, de, palabra, sonido, y poder, quien lo recibe, quien lo reciba, y crean, lo que no importa, quien seas, creas o no, el hecho, que las palabras, que hablo, tienen fuerza, y son manifestadas, ante el mundo, el mundo, por completo, es formado, a través de las palabras, que yo hablo, hoy, este día, creanlo o no, la semilla, es implantada, en el cerebro, de aquellos, quienes lo escuchan, y inevitable, inevitablemente, va a traer frutos, que son buenos, porque su palabra, no, es expresada, en vano, las palabras, que hablo, son más fuertes, que las acciones, que jamás, pueda lograr, el cielo, y la tierra, como mis testigos, ya, y historia, van a demostrar, que las palabras, que digo, son ciertas, y no ocupo, saberlo, o verlo, para saber que es, y esto, lo digo, con toda sinceridad, en amor, por, la hermandad, hermanos, y hermanas, sus hijos, y los hijos, de sus hijos, consigo, sus hijas, y las hijas, de sus hijos, y a toda, su simiente, trajo, consigo, Egipto, vamos a pausar, por lo pronto, y continuamos, con este estudio, lectura semanal, Rastafari, número 11, Erbe, Valle Gash, se llegó, a él, Shalom.